¿Qué tal amigos? Soy Janice y Dan Reviews con un nuevo video amigos Como pueden ver estoy otra vez aquí En la gran naturaleza Listo para otro video y como en el video pasado Ustedes Vieron que no sirvió el producto Que yo traje así que Decidí traer otro mejor Y este Ya lo he comprobado en uno de los mejores Rifles que tengo así que empezamos el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como pueden ver Ni lo he sacado todavía Aquí está Estos de la compañía Hockey son muy buenos Ya los he probado Este es un poquito más caro que el que yo tenía antes Así que espero buena calidad Funciona bien con los PSP Así que también esperamos que funcione bien con los resorteros Y aquí está Y aquí está como pueden verlo La caja Sencilla Blanca Así que ahora vamos a ver Que es lo que trae dentro Primero que todo Tenemos El visor Y eso es todo Eso es todo lo que trae Como pueden ver Este vale 99 dólares Sin taxes Sin taxes Sin taxes O Lo que cuesta el envío También trae Un pequeño pañuelo Para poderlo limpiar Y también trae Y también trae su protector Pueden ver Muy sencillo Muy chiquito Y no pesa nada Lo cual es algo bueno En unos rifles de esos De resorte Es bien clarito Si les voy a decir esto Estos son HD Alta definición Así que Pueden estar seguros De que van a estar viendo bien clarito Lo que sea Que le estén apuntando Las miras Están hechas de calidad Los materiales Se sienten bien fuertes Metales Que no pesan nada Es como una clase de aluminio Pero se siente De muy buena calidad Así les voy a decir eso Mientras revisamos Todas las especificaciones De este visor Ya saben Que siempre tengo hambre Así que vamos a cocinar Unas Codornices Y Esta la tuve que comprar Amigos No les voy a ser honesto Y es porque Ahorita no es la temporada De Esas Aves Así que vamos a Cocinar unas Que supuestamente son orgánicas Quien sabe Pero Vamos a cocinarlas Bueno amigos Como pueden ver Ya tengo las brasas listas Este Aquí tengo Las codornicias Toda partida Lista para ponerlas Son seis de total Y No es porque Tengo demasiada hambre Pero es porque Tengo el equipo de cámaras Conmigo Así que vamos a Poner todo esto aquí Miren que rico Bien condimentado Amigos Espérense Que ya esté Cocinada Y van a ver Que Poner esa Ya Y Esa 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 ya Esa Esa es un banquete Prácticamente Un festín Todavía tenemos Un poquito Más de carne Este Chorizos Longanices Como les quieran Decir Y Vamos a ver Si cabe Todo eso Ahí Vamos a tener Que arreglarlo Un poquito Bueno amigos Esta vez Si les estoy enseñando Los disparos Porque He hecho unos Pequeños Ajustos Para ver si funciona Y ahorita si Me faltan unos Poquitos más Así que vamos a Hacer unos Tiritos Vamos a A ver Que pasa Estamos Aproximadamente 50 yardes Bueno amigos El primer tiro Pegó Exactamente Una pulgada A la derecha Este Pero esta Exactamente En la linea Del blanco Así que Lo siguiente Que vamos a Hacer Es Hablar de La especificación De este Libre De este Rifle Este es Un 3.9 Por 40 Vale 99 Dólares Me costa Próximamente 110 Con todos Los taxis Este Rifle Amigos Tiene Enfrente Obviamente Tiene Su Regulador Como el Otro Y este Es un Regulador Dependiendo De las yardas A los pies Que estas Disparando Y así Te la Se mira Más Clarito Tiene Otro Regulador Más Rápido En caso De emergencia Por si Caso Un animal Que esta Abajo Y también Tiene El Regulador De la Distancia O sea Que Tienen Esos Tres Ahora Cada Click Que Le das A esta Mira Si Por si Si tu Estás Alineándolo A 100 Yardas Entonces Cada Click Lo mueve Un cuarto De una Yarda Si Estás A 50 Un octavo Y así Este Dependiendo La Cantidad De yardas Que Estás Usando El Manual Explica Más A fondo Si Quieres Aprender Más De Eso Pero Estas Son Las Básicas Que Estoy Diciendo Y así Lo estoy Yo Alineando Y está Funcionando Bien Así Que Y ahora Amigos Antes de que se me olvide Es el tiempo De los saludos Así Que Vamos a ver Quien Tenemos Aquí Bueno Amigos El primer Saludo Va Para José Ignacio Joaquín Flores Dice Dice Buen Video Así Que Saludos Héctor Cabrera Que Genial El Video Muchas Gracias Saludos Y Ricardo Cruz Venegas Dice Muy Buen Video Saludos Saludos Igualmente Y La Última Persona Es Edwin C Brian Perdón Si te Dije El Nombre Mal Y Dice Muy Buenas Imágenes Amigo Muchas Gracias Así Que Esos Son Los Saludos Por Hoy Si Quieren Un Saludo No Alguna Pregunta Lo Que Sea Dejen De Saber En Comentarios Y Tenemos Saludos Bueno Amigos Como Pueden Ver Tiempo Ya De Poner Un Chorizo Porque Porque No Y Miren Sosamira Ya Listo Para Que Rico Vamos A Ver Oh Oh Mmm 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 Si Ustedes Supieran Amigos Que tan Rico Esta Esto Y Para Un Toquecito Más Salsita Verde Tan Delicioso Amigos Vamos A Seguir Este Una Mordida Más Saben Mucho Mejor Aquí Afuera De La Montaña Si Les Puedo Decir Eso Y Si Amigos Con Esa Última Mordida Nos Despedimos Espero Que les Ha gustado Este Video Amigos Si Les Gusto No Olviden Dejarme Un Like Suscribirse A Este Canal Compartir Este Video Adiós Adiós